Quiero que también disfrutes esta gran dedicatoria y contigo compartir lo que guardo en mi memoria Quiero que tú entiendas por qué me enamoré Quiero que tú sepas que contigo siempre yo estaré Debemos asumir una gran cuota de reflexión De que no hay cosas que vengan por Twitter Nosotros mismos el ser humano ha construido y el ser humano genera y crea Entonces nos corresponde también pasar por reflexiones en función a nuestro rol En el tránsito por la vida terrenal y el tránsito aquí en la tierra En nuestro rol como seres humanos, como humanos, como ciudadanos, como padres ¿Cuál es nuestro rol verdadero? A seguir adelante, a enmendar, a construir y a seguir viviendo A darle gracias a Dios y a extender nuestra colaboración y nuestro apoyo A todos nuestros vecinos, a todos nuestros ciudadanos A toda nuestra ciudad, a nuestros municipios vecinos Y bueno, a construir un mundo muy bonito Un paseo por las delicias Te relaja y te pone en ambiente Eso es lógico ¡Alabate las orejas de elefante! ¡Oiga que swing! ¡Vamos! ¡Cabelluja! ¡Cabrera! ¡Con callazgo! ¡Y bien cabrera!